Yo quedé en una cama todo, pensé, menos no volver a caminar, solamente un milagro de Dios para yo poder volver a caminar y poder valerme por mí sola. La solidaridad de la comunidad de Barranca Bermeja es necesaria en estos momentos para ayudar a Doris Rodríguez, quien padece diabetes y ha perdido la movilidad de sus piernas. Y pues soy la hija de la señora Doris, la necesidad que tenemos ahorita con mi mamá es de pañales, muchos pañales, mamá usa pañales y lo que Dios ponga en sus corazones, porque al igual pues yo soy la única que ella tiene, tengo también una hija que tiene un síndrome de autismo, entonces como tal no puedo salir a trabajar. Su hija Verónica Vides, quien además cuida a su hija con síndrome de autismo, es la única que se encarga de cuidar a su madre, ya que su situación laboral es limitada debido a las dificultades de su hija y el estado de salud de su madre. Verónica trabaja desde su hogar preparando tamales cada 15 días, con lo que puede recolectar y con la ayuda de sus vecinos, hermanos y familiares. Diabetes, ella sufre diabetes, en estos momentos tiene un problema de la vejiga, a causa de la diabetes mi mamá ya perdió la movilidad de las piernas, ella no se vale por ella misma, se para pero al igual no da pasos, entonces pues toca lidiarla y es la labor que yo hago de mi trabajo aquí en la casa, yo hago tamales cada 15 días, cuando tengo el dinero para hacerlo, cuando no, pues con lo que recojo por ahí, la caridad de mis vecinos, la gente me ayuda, mis hermanos, mis familiares. La situación es muy difícil para esta familia, ya que Doris se encuentra en cama y no puede valerse por sí sola. Yo pues nunca había hecho esto porque hasta que uno no pasa por esto, no sabe cómo es la historia, ¿verdad? En estos momentos le estoy tocando los corazones a los barranqueños para que me ayuden, yo necesito pañales y lo que Dios les ponga en el corazón. Yo quedé en una cama todo, pensé, menos no volver a caminar. En estos momentos le estoy tocando los corazones a los barranqueños para que me ayuden, yo necesito pañales y lo que Dios les ponga en el corazón. Es por eso que la familia solicita la ayuda de los buenos corazones de los barranqueños. Cualquier ayuda es bienvenida, ya sea en forma de pañales, alimentos o cualquier tipo de donación. La familia agradece de antemano a la comunidad por la solidaridad y cualquier ayuda que puedan brindar.